¿Esto es todo lo que tienen? Sí, esto es todo lo que tienen. ¿Sí? ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Esto es toda la agua que tienen? Esa, con toritos pequeños, son unos 200 bolívares. O sea, entre los toritos y el perro son dos mil bolos, en agua. ¿Cuánto sale? Dos mil. Pienso en el futuro, siempre pienso. Y espero que esto cambie, que uno pueda conseguir la comida sea más barata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!